El Hospital El Salvador aún está en la capacidad para seguir atendiendo a más pacientes de COVID-19. Así lo afirmó el Ministro de Salud. Actualmente se contabiliza un ingreso de entre los 450 y 550. Sí ha habido un incremento en la cantidad de ingresos hospitalarios. Los hospitales tienen abasto. Evidentemente lo que se busca con todas las medidas es disminuir la cantidad salvadoreña que requieren un tratamiento en un hospital y eso es para poder salir adelante ante la enfermedad. Ahora bien, sí descarto el hecho de que los hospitales no tengan capacidad para atender a la población porque sí hay capacidad instalada. Mientras los casos de coronavirus continúan en incremento, se ha prohibido actividades que generen grandes concentraciones de personas por 90 días, como las fiestas patronales. Y es que ahora será el Ministerio de Salud quien autorice estas actividades, tomando en cuenta criterios como la cantidad de personas asistentes, el lugar donde se realizará la actividad, las medidas de bioseguridad que se implementarán, así como el tiempo de duración, según lo establecido en una reforma al decreto transitorio presentado por el titular de Salud. El hecho de las fiestas patronales quedan totalmente suspendidas por decreto transitorio, lo dice la ley, evidentemente no se pueden tomar medidas de control en una situación en la cual asisten salvadoreños de todas las zonas, incluso de los municipios aledaños, y es poco probable poder controlar, y esto facilitaría el crecimiento o el desarrollo de esta enfermedad, por lo cual están suspendidos transitoriamente. En el país son más de 7 millones de vacunas anti-COVID-19 que han ingresado en más de 20 lotes, y en las próximas horas se espera la llegada de más, que contribuirán al sistema de inmunización. Este es un informe de Marcela Rivera.